Lo que toca, lo que nos toca ahora y nos convoca son los títulos del diario Página 12, que también lo mostramos aquí en País en Vivo. Recordá, 011 15 30 56 1200. La burbuja de Dujovne, el ministro de Hacienda, sostuvo que desde hace varios meses se detuvo la pérdida del poder adquisitivo. Ah, sí, no me digas. Pero los datos del INDEC lo desmienten. El salario cae desde mayo del año pasado con una baja del 11,7%, 11 puntos casi y medio abajo. O sea, lo desmiente el propio organismo que ellos mismos blanquearon, ¿no? Una cosa rara. Límite a las fumigaciones. El Superior Tribunal de la Provincia de Entre Ríos ratificó que no se puede fumigar con agrotóxicos cerca de las escuelas rurales. Rige la restricción de mil metros terrestres y tres mil metros aéreos. ¿Te acuerdas que había dicho el presidente Macri cuando estuvo en la entrada a la ciudad de Gualeguaychú? ¿Que era una locura esto? Bueno, en las escuelas rurales van chicos, ¿no? Se lanzó la campaña, dice, página 12, operación prensa, la presión del gobierno y los medios dominantes quieren que Cristina Kirchner sea juzgada antes de las elecciones. Bueno, esto surtió efecto. La Corte Suprema informó que no se suspendió el juicio que involucra a la expresidenta y que devolverá la causa en tiempo oportuno. Creo que ahora, a ocho y media, en diez minutos, sale la causa desde el edificio de tribunales hacia el TOF que va a juzgar a Cristina y a otros imputados. También advirtió sobre posibles nulidades por deficiencias procesales. Allí está la foto de Horacio Rosati, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que son los que habían pedido esta causa. Cambiar para no romper cambiemos. Ante la situación débil de la alianza, el PRO trata de mostrarse flexible a los reclamos radicales. Considerarán la posibilidad de abrirlas paso, cosa que no finalmente parece no se va a hacer. Ahora vamos a ampliar esta información. Una radiografía de la banda de D'Alessio. El exespía Barreiro detalló cómo funcionaba el circuito de inteligencia paralelo y sus conexiones con la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones o de Infiltrados, funcionarios judiciales y también el gobierno. Son los títulos del diario Página 12 de este viernes 17 de mayo de 2019.